Mono solar, King 191, puso con el fin de jugar, realizando la ilusión, sello el proceso de la magia, con el tono solar de la intención, le guía el poder de la realización. En la que es, te reconozco, valoro y respeto, jueves 30 de noviembre del 2017 en el calendario gregoriano, tenemos el día de el Mono solar, Bolón, Chuen, el King 191, pulsamos la intención para ser más intuitivos, para reconocer nuestro lado de noche, para prestar atención a los sueños y obtener guía. Entrando y saliendo de este maya, de esta ilusión, no tomándonos las situaciones de la vida tan en serio, riendo, jugando, siendo como niños. El Mono, Chuen, es el sello solar número 11. El Mono, es ese alquimista que transforma la crisis en oportunidad, el veneno en antídoto. El Mono, entra y sale de la ilusión, este maya. Maya en sanscrito significa ilusión. Vivimos en el reino de maya. Esta experiencia pasará como muchas otras. Los días mono, es probable lo improbable. Si llega a suceder alguna situación inesperada, el Mono nos recuerda que lo mejor es reírnos, ver la broma cósmica, no tomárnoslos tan en serio. A menudo, podemos hacer más grandes las situaciones de lo que realmente son. El Mono ríe, juega, se nos enseña a ser serios, especialmente como adultos. Un adulto es serio. Todos somos niños, la edad está en lo mental. Las personas con este sello, la tendencia, son jóvenes siempre. Son mágicas. Son personas que ríen constantemente. No se toman la vida tan en serio. Nuevamente, los días monos, es probable lo improbable. Si llega a pasar algo inesperado, ríete. No te pierdas en la ilusión. Sé que no es fácil. Pero perdernos y bajar nuestra vibración solo hace que las situaciones empeoren. El tono número nueve, que es la barra y los cuatro puntos en malla, es pulsar la intención. Con el tono nueve pulsamos la intención para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de la noche. Y lo hacemos a través de la energía del mono. Cuando nuestra intención es de alta vibración, atraemos lo mismo. Prestar atención a nuestras verdaderas intenciones. Realizar. Llevar a cabo aquello que hemos postergado. A menudo podemos disfrazar ciertas acciones de supuestas buenas intenciones, pero la intención es de beneficio personal. No podemos engañar al universo. Atraemos lo que vibramos. Y realmente, cuando pulsamos una intención de alta vibración, vamos a atraer lo mismo por ley de atracción. Nos guía la energía de la mano. El sello solar número siete es realizar nuevamente. Tenemos tono nueve, realizar la mano. Realizar aquello que hemos postergado. Es muy fácil dejar para otro día lo que podemos hacer hoy. Como que, sí, lo voy a hacer luego. Y luego pasa mucho tiempo y no lo hacemos. Algún proyecto que has tenido en mente y no lo has llevado a cabo, realizar, llevarlo a cabo. La mano también es la sanación. Cuando sanamos las heridas de la infancia que todos poseemos, sanamos y sana el planeta. Perdonar. La mano también nos recuerda el autoconocimiento. No hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Esta información nos ayuda a conocer malas tendencias porque la mayoría todavía no reconocemos que somos duales. Luz y sombra. La sombra no es mala. Encierra el mayor potencial de luz. El conflicto se da que al no reconocerlas, controla nuestras vidas. Sanar. Herramientas espirituales que se nos brindan, ¿verdad? Libros, estos videos, lecturas. Cada herramienta nos ayuda en nuestro camino a evitar el apegarnos a las herramientas. El poder está con nosotros. Continuamos en la onda encantada de la noche, Aqbal. Trece días que se nos invita a prestar atención a los sueños, nos guían, nos brindan información. Son viajes astrales a ser más intuitivos. La mayoría somos muy mentales. La intuición es ese sexto sentido. Entre más lo usamos, más lo desarrollamos. También prestar atención al lado de noche a las sombras. Todos tenemos luz, todos tenemos sombras, pero no las cambiamos y no las reconocemos. A menudo en nuestros sueños, nuestras sombras se ven manifestadas. Prestar atención. No podemos cambiar algo que no reconocemos. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, visita factormaya.com. Gratitud infinita por su atención, luz, amor, paz y sobre todo entendimiento en el camino. Inda Kesh Kamanik Talam al servicio planetario. Hayung Hunapku, he Bamaya, he Mago.